Aunque en este momento en el que el cine está lleno de superhéroes, nos está haciendo falta Mark Wahlberg en un personaje de estos, ¿no lo creen? Eso mismo se lo pregunté. Él es bionic, pero no tiene que usar una capa. Y, ¿sabes? Él puede hacer unas cosas extraordinarias, y hay mucha recompensa de deseos, pero todavía está basado en la realidad, y muy plausible en este día y el día. Así es lo que me gusta de él más. Así es, el hombre biónico. El hombre nuclear. Astronauta. Su vida está en peligro. Lo reconstruiremos. Poseemos la tecnología para convertirlo en un organismo cibernético. Es una serie que hace mucho tiempo estaba en la televisión, y que se ha querido hacer esa versión modernizada. Un cuate que prácticamente es un ciber, es un cuate mejorado, un cuate que le hicieron algunas adaptaciones biológicas que lo hacen ser un ente superior para hacer algunas misiones especiales. Pero, ¿qué hay de las grandes franquicias y de los mundos cinematográficos de los superhéroes actuales? ¿Estará interesado Mark o no? ¿Marvel o DC? ¿Qué tal? No, todavía no. No he recibido la llamada. No he recibido la llamada para jugar a James Bond, y nosotros descubrimos cómo crear nuestro propio bond. Si quieres ver el video completo, aquí está la cajita, porque hay muchísima más información para ti, para que te entretengas y para que te la pases muy bien. Y aprovechando el mensaje, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like. Esos tres son el combo ganador para que tú sigas disfrutando de mucho entretenimiento de parte de nosotros. Yo soy Alex Mutiel, nos vemos en el siguiente. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!